Como un triunfo de Nicaragua, así aplaudieron los diputados de gobierno en el Parlamento Nacional sobre la resolución de la Corte Internacional de Justicia en la que consideró que Colombia ha violado la soberanía y jurisdicción de Nicaragua en su propia zona económica exclusiva al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses y le ordenó cesar de forma inmediata su conducta. Somos testigos presenciales de una gesta heroica. Nicaragua, como un Estado social de derecho, apegado a su constitución, a sus leyes y a los tratados internacionales que ha suscrito y ha ratificado esta Asamblea Nacional, ha hecho uso de los mecanismos que el derecho internacional le concede para realizar una magistral defensa de la soberanía patria ante este máximo órgano internacional de justicia como es el Tribunal de la Haya. Que este es un triunfo de las y los nicaragüenses. Sin distingo de partido político, todos los que amamos nuestra patria debemos de sentirnos felices y orgullosos del resultado logrado en este máximo Tribunal de Justicia Internacional. Hoy Colombia está tratando nuevamente de desconocer ese derecho soberano de Nicaragua que nos reconoce la Haya y está pretendiendo desconocer la sentencia. Ellos que han estado en el pasado hablando de cumplimiento de tratados, de convenios internacionales, de respeto a los derechos humanos, son los primeros en violentarlos al provocar esta situación donde desconocen un fallo internacional. El Tribunal del Mundo tendrá que juzgar a Colombia por su desconocimiento y su afán y su soberbia y las actitudes del gorila presidente de Colombia que no solo desconoce las normas internacionales, que no solo desconoce los fallos internacionales, sino que violenta día a día los derechos humanos de los colombianos. Por su parte, el presidente del Parlamento Nacional, Gustavo Porras, dijo que la Haya sigue dándole la razón histórica de Nicaragua. Sigue dándole la razón histórica a Nicaragua y a la Revolución Nicaragüense. Hubo un fallo a favor de Nicaragua en la Corte Internacional de la Haya que no podemos dejar pasar. El fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya es sobre una querella de Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, iniciado por Nicaragua en el 2013. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. 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 Gracias.